¿Por qué me miras así? Por nada. Eres como el mar, ¿lo sabías? A veces calmo y a veces furioso. Tu agua a veces es clara y a veces es turbia. ¿Acaso no eres así también de vez en cuando? ¿Lo soy? Pero aún así te amo tal cual eres. ¿A dónde vas? ¿Vamos a pasar todo el día en la cama? Me voy a dar una ducha. Bueno, ve. ¿Aló? Hola, Meltem. Bienvenida. Hola. Supe que viniste. Lamento no haber estado en casa. Está bien. Tu novia fue muy amable. Hasta quería que te esperara. ¿Qué pasa? ¿Llamas para controlarme? No. Tuve una mañana difícil, Mustafa. ¿Podemos hablar en otro momento? Es por mi culpa. Claro que no. No pienses demasiado en ti mismo. Por favor, no quiero hablar. Encontrémonos entonces. Quiero hacerte sentir mejor. Estoy yendo al aeropuerto. Tengo que tomar un avión. ¿Dónde vas? Vuelvo a Ankara. Iba a quedarme, pero cambié de opinión. ¿Es por mi culpa? Tú eres extraño y Selim está loco. Solo quiero advertirte. No cometas el error de verlo. Claro que no. Eso no está dentro de mis planes. Él sabe lo que pasó. No me extraña que lo sepa. A ti no te hace ninguna diferencia. Mis padres saben de ti también. Entonces todo está bien. ¿Qué quieres que haga? No quiero absolutamente nada de ti. Nada. Fui a tu casa a decirte que no quería volver a verte nunca más. Me cuesta creerte. Está bien, no me creas. Pero no quiero ver tu cara de nuevo. Tengo que irme ahora. Y no nos veremos pronto. ¿Qué estás haciendo? Estoy cocinando. Ay, no hagas eso. Me cortaré la mano. Deja eso. Podemos ir a comer afuera. Pero me gusta jugar a la casa. ¿No te aburre? Para nada. Me gusta hacerlo. Siento que soy la señora de la casa. Claro que lo eres. Mira, me haces olvidar si le puse sal o no. Te hago perder la cabeza. Sí le puse. Así me gusta. ¿Quién es? Es un amigo. Es Maltem, ¿no es cierto? No. Sardar de mi pueblo. Ah, dijiste que era un amigo tuyo. Entonces, ¿por qué no le contestas? No quiero hablar con él ahora. ¿Estás enojado con él? No habla mucho. Eso no importa. Contesta. Bueno. ¿Aló? Gracias a Dios. Es un honor poder escucharte. ¿Qué pasa? Te estoy llamando hace días. Esta podría haber sido mi última llamada si no contestabas. Estuve ocupado y luego olvidé de volver la llamada. Discúlpame, ¿qué sucede? ¿Pasó algo malo? ¿Se trata de mis padres? No, voy camino a Estambul en unos momentos. Quería contarte para que saliéramos a divertirnos. Sí, por supuesto. Ya estoy en Estambul. Bienvenido. ¿Estás libre esta noche? Salgamos. Estoy libre. Puedes venir a mi casa si quieres. Entonces, ¿quieres quedarte en casa? Mi novia está cocinando. Cenemos juntos. Si no te molesta. Claro que no. Te mando la dirección en un mensaje de texto. Llámame si te pierdes. Bueno, ¿a qué hora voy? A las siete o a las ocho. Está bien. Te veo en la tarde. Te esperamos. ¿Te esperamos? ¿No dijiste que querías jugar a la casita? Aquí tienes. Tenemos un invitado. Nuestro primer invitado. Así es. Nuestro primer invitado. Entonces tendré que cocinar más porque no quiero que el señor de la casa pase vergüenza. ¿Necesitas ayuda? No, no. No te metas en la cocina. Yo lo haré. Vete. Tienes que trabajar. Bueno. Tienes que trabajar. No. No. Gracias por ver el video.